Bueno, aquí nos encontramos en lo que es el Parque Nacional Lagunas de Montebello. La laguna que tenemos aquí al frente de nosotros se llama la Laguna Ensueño. Esa laguna cuenta con una profundidad de lo que son 95 metros en el centro de esta laguna. De hecho, el Parque Nacional cuenta con una extensión de 6.022 hectáreas, alrededor de 59 lagunas en total. Ya que todas las 59 lagunas que hay en total se comunican unas con otras por ríos subterráneos. Por eso cuando baja una de su nivel bajan todas y cuando suben, suben todas. En tipos de peces tenemos lo que es carpa, lovina, trucha, mojarrita y lapia. En tipos de animales también tenemos lo que es venado, ardilla, conejo, armadillo, gato montés. Es lo que se puede encontrar en lo que es la reserva de las 6.022 hectáreas. Las lagunas que ya hemos visitado, está por ejemplo a donde fuimos primero. Este es el Lago Internacional donde cruzamos al otro lado para que ustedes puedan adquirir cosas de Guatemala. Ya donde ustedes vieron las bollas rojas que dividen México y Guatemala. Después venimos a lo que es el Lago de Chiscau, el lago más grande. Donde se quedó el autobús. Después de eso está la Laguna de Pojot donde fue grabado el comercial de la cerveza Corona. Y estas lagunas de colores que son las que tienen acceso en el autobús. Hay más únicamente que se necesita tomar los caballos o la lancha. Esta es la Laguna Ensueño. Del otro lado está la Laguna Encantada y Laguna Esmeralda. Y la Laguna Agua Tinta que dejamos ahorita. Esas son las lagunas que tienen acceso en la carretera. ¿Y de fauna qué hay acá? De fauna tenemos lo que es venado, ardilla, conejo, armadillo, catomontes. Eso es lo que se puede encontrar en lo que es la recelva. De hecho es bosque todavía, no es selva. Es un bosque tropical. Donde normalmente se domina lo que es el pino, el roble, el palo blanco. La liquidamba que eso es lo que se da mucho en esa zona. Al igual son 270 días al año que llueve sobre esta zona. O sea que es un parque húmedo donde también se da las orquídeas y las bromelias y los helechos. Y de población, ¿qué hernias hay acá? Tojolaval, maya. ¿Son las únicas? Son las únicas. Bueno, en lo que es este municipio de la Trinitaria, sí. Porque si ustedes suben a lo que es a Palenque o a San Cristóbal, a los altos de Chavos, ya es otra hernia. Eso tienen otro dialecto que ellos hablan. Está por ejemplo el chuj, el mam, el canjobal y el celtal, que son los dialectos. De hecho en el estado de Chapos hay normalmente como 32 dialectos. Sí, y aquí exclusivamente es el... El Tojolaval. El Tojolaval, ajá. ¿Y no sabe su población en cuánto asciende? Pues es variable. Hay de 500 hasta 1,000 habitantes en una comunidad. Porque el parque nacional está en medio, está en un círculo y alrededor hay comunidades y municipios. De hecho el parque nacional colinda con el municipio de la Independencia y el municipio de la Trinitaria, que es a lo que pertenece este parque. Bueno, muchas gracias.